La sepsis es una complicación infecciosa potencialmente mortal y no solo ataca a la población adulta, sino que también se presenta en bebés recién nacidos, pues tan solo en el Instituto Nacional de Perinatología de México se ha identificado a la sepsis como la tercera causa de fallecimientos neonatales. Actualmente, 26.7% de los neonatos son diagnosticados dentro de los primeros tres días de nacidos, periodo en el que las infecciones pueden ocasionar enfermedades de por vida e incluso volverse mortales, especialmente si no son tratados rápidamente y de manera adecuada. Por este motivo, es esencial que la afección sea atendida de manera oportuna, sin embargo, su tratamiento se obstaculiza debido a que los síntomas de infección en los recién nacidos son difíciles de identificar. Además, la necesidad de un diagnóstico temprano no es el único factor que requiere atención, sino también el tratamiento que se les da a los pacientes. Para combatirla, es muy común prescribir antibióticos, pero su uso excesivo durante los primeros siete días de vida conlleva consecuencias negativas duraderas, como la resistencia a los antibióticos y alteraciones en la composición y función del microbioma intestinal. Al respecto, el doctor Salvador Ríos, director médico de Baxter Healthcare para México, Centroamérica y el Caribe, menciona que la magnitud de este problema refleja una necesidad urgente de mejorar los protocolos de diagnóstico y tratamiento, así como de equipamiento médico de las instancias hospitalarias, pues a nivel mundial, la sepsis es responsable del 25% de las muertes neonatales. Hemos notado que el tratamiento efectivo contra esta afección depende en gran parte de la tecnología con la que cuenta el personal de salud. Como esta afección colapsa el funcionamiento de múltiples órganos, es esencial contar con herramientas que monitoren al paciente en todo momento para que los especialistas tomen las mejores decisiones, comentó. Frecuentemente, la sepsis en adultos o en bebés con más de una semana de vida es producto de infecciones contraídas en el entorno hospitalario. No obstante, en recién nacidos ocurre al ser transmitida de la madre al bebé durante el parto natural o ante la falta de leche materna, la cual fortalece el sistema inmune del neonato, por lo que se debe administrar desde la primera hora de vida. La sepsis se produce cuando el sistema inmunitario reacciona de manera extrema a la infección, provocando una disfunción en múltiples órganos. Su atención oportuna requiere de la colaboración entre las instituciones médicas, la capacitación constante del personal de salud mexicano, la mejora del equipo médico en las estancias hospitalarias y el apoyo de la iniciativa privada, sobre todo considerando que las tasas más elevadas de este padecimiento se registran en los países de bajos ingresos económicos.